Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, este video es puro y exclusivo para los teléfonos Xiaomi Cualquiera sea su versión de Android y cualquiera sea su base de Xiaomi Ya sea Redmi, Xiaomi Mi, en este caso estoy en un Mi 8 Lite Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es activar las opciones de desarrollo Y allí dentro hay una opción que nos da muchísima velocidad a nuestro dispositivo ¿Qué tenemos que hacer para activar las opciones de desarrollo? Lo que vamos a hacer es ir a ajustes, en este caso estoy con una ROM personalizada Que convierte mi teléfono en un Pixel Se hace de la siguiente manera, van a ajuste ustedes a donde dice información del dispositivo Y buscan, en este caso está acá, en acceso de dispositivo, número de compilación Ustedes si tienen otras ROMs o otro, digamos, otro sistema por así decirlo Tienen una ROM MIUI, EU o cualquier otra ROM o la Stock Global Tienen que buscar número de compilación Tocan varias veces número de compilación hasta que digan que no es necesario, ya eres programador ¿Qué hace esta opción? Esta opción al tocarla más de 7 veces nos activa una nueva herramienta en opciones de desarrollador Que son muchas opciones que están muy buenas En este caso vamos a elegir una y vamos a acelerar nuestro dispositivo un 20% Van a ver ustedes de bueno que está Vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia sistema ahora Y acá subimos del todo y nos dice que ya tenemos activadas lo que son las opciones para desarrolladores En este caso Bueno la opción se llama de la siguiente manera Vamos a entrar acá donde dice opciones para desarrolladores Van a subir hasta que yo les diga Van a subir, van a subir Acá está Este es lo que tienen que buscar ustedes Tamaño de buffer de logger o tamaño del almacenamiento de buffer Dependen el idioma que ustedes tengan Es muy fácil porque tienen que buscar las palabras buffer digamos si no la encuentran Van a donde dice acá arriba Buscan buffer Y acá está tamaño de buffer de logger Está en las opciones de desarrollo Pueden encontrarla de cualquier manera En este caso yo me vendré para acá Y bueno para que ustedes sepan cual es Tienen que entrar en ella y les dirá los tamaños que tienen En este caso como pueden ver tendremos acá el tamaño de nuestro buffer Es de 256 kW O sea KB Que es muy poco Que es lo que hace eso Por ejemplo está almacenando procesos Almacenando log en la memoria RAM Almacenando log en la memoria interna Y va haciendo hasta 256 Cuando llega 256 Borra digamos los primeros Los más antiguos Y va creando de nuevo Y bueno al tener 256 MB KB perdón Es muy poco Muy pero muy poco Y bueno el dispositivo está todo el tiempo trabajando En esa herramienta Por lo tanto no consume memoria RAM No consume batería Y no consume velocidad del dispositivo Lo que es recomendable siempre Si bien acá tengo para ponerlo 1 MB 4 MB y 8 MB Hay dispositivos más grandes Más actuales que tienen para poner 16 MB y 32 MB Yo siempre les recomiendo poner en un término medio Bueno ya se dijo en esta opción En los foros de desarrolladores Que la mejor opción es poner entre 4, 3 o 5 o 6 MB Como yo no tengo el 3, el 5 y el 6 Lo voy a poner en 4 Porque ya 8 es el límite máximo Digamos ya andará bien el dispositivo Pero ella es mucho 8 MB Recuerden que 1 MB son 1024 KB Y miren acá tengo 2, 56 Así que me aumentará muchísimo el rendimiento Voy a seleccionar acá donde dice 4 MB Acá como pueden ver dice tamaño de buffer de logger 4 MB de buffer de registro Yo voy a entrar de nuevo Y como pueden ver ya tengo esa opción instalada y lista Ahora lo que van a hacer ustedes Van a reiniciar el dispositivo Y lo van a usar normalmente Al cabo de 10 a 5 minutos El dispositivo va a empezar a volar Si gente van a notar una diferencia única en su dispositivo En tanto a la velocidad Porque ya tenemos más buffer Tendremos más digamos memoria de almacenamiento Por así decirlo en el buffer Y los procesos ya no serán todos nuevos Si no tendremos 4 MB Que es mucho mucho más que 256 KB Que tendríamos anteriormente En este caso yo le estuve testeando un juego Funciona bien En el caso de las aplicaciones funciona bien Está funcionando perfecto Van a ver ustedes la velocidad En este caso En mi caso Me reinicio mucho más rápido el dispositivo Van a notar ustedes A medida que vayan utilizando Una mejora considerable en su Xiaomi Así que bueno No quiero alargar más el video Espero que les haya gustado No se olviden de compartir Suscribirse Y llenar el botón de like Déjenme abajo en su comentario Si notaron la diferencia O no Para traer más tutoriales así Y si les gustan este tipo de tips Háganmelo saber abajo en los comentarios Nos vemos mañana En un próximo video Muchas gracias a todos Chao